Esos pelotes para el arquero Es fácil que le llego Ahí va el disparo al arco Remate Por eso es que yo compro a Güero Porque es el mejor Por favor, por favor, fue un cañonazo Le pegó con mucha fuerza Le pegó de larga distancia Hice un gol espectacular Que belleza la ejecución Por más que yo hubiera tenido un arquero No he llegado